La ministra de Educación María Brown compareció a la mesa legislativa especializada en la materia, donde dio a conocer detalles del plan de regreso a clases presenciales. Solamente cerca de 5.000 instituciones educativas a nivel nacional han solicitado que se apruebe alguna forma de presencialidad. La ministra mencionó el número de primeras dosis que han sido inoculadas al personal docente. Que no es un momento de relajar las medidas de bioseguridad, pese a ya contar con más de 209.000 docentes que tienen una primera vacuna de AstraZeneca. ¿Cuál es el número de las segundas dosis y quiénes las recibieron? Fue la pregunta que le realizaron a la ministra de Educación los legisladores. Ustedes también saben, hablan ya con 64.790 personales vinculados de educación, porque no son solamente docentes, se ha vacunado a conserjes, se ha vacunado a personal de departamentos de consejería estudiantil y a personal administrativo de instituciones educativas públicas, privadas, fiscomisionales y municipales. Al finalizar su comparecencia, dio detalles del presupuesto que se necesita para temas de aseo en las distintas unidades educativas de aquí hasta finales. El presupuesto para invertir en las intervenciones y mantenimiento de las instituciones educativas que nos permita invertir 107 millones de dólares a finales del año. De esos 107 millones, 2.156.846 dólares es solamente para materiales de aseo y de servicios de aseo, fumigación, limpieza y otros, 2.318.531. Para Última Hora Ecuador, Daniel Andrade.